Bueno, si te seguimos bailando por acá, seguimos disfrutando con ese ambiente por acá Y eso dice Y cuando vas al baile que te dice tu mamá Y cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Y cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te tomas bien apretado, te coges por la cintura Te tomas bien apretado, te coges por la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay chiquitita linda, beso chapepi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, beso chapepi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, beso chapepi mamá Cómo te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, beso chapepi mamá Cómo te quiere tu papacito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 uh ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 uh ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Y qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile Lupita, sí, sí, mambo, 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 sí, 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 uh ¿Qué le pasa a Lupita, sí, 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 sí Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Bate que bate de chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Muerde que muerde de limón verde Y bate que bate de chocolate Si tu boquita fuera de fresa Si tu boquita fuera de baile de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa Chupa que chupa, de baile de azúcar Muerde que muerde de limón verde Bate que bate de chocolate Si tu boquita fuera de baile de fresa Si tu boquita fuera de baile de fresa Yo me la pasaría, besa que besa Yo me la pasaría, besa que besa Besa que besa, de baile de fresa Chupa que chupa, de baile de azúcar Muerde que muerde de limón verde Y bate que bate de chocolate Y bate que bate de chocolate Más música, vengase a bailar con nosotros Vengase a disfrutar Somos seguidores M1 De Chiapas, Nueva Santa Rosa Vamos a continuar con más música El estilo de Coralita Y va a actuar lo que dice Así Ay, 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 ay Yo en la placita de la vieja barrera Dicen que sale, que está mi mamita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo seguro que no asistaría a sanarle Con lo que yo le tengo a pensar La castigaría Con la bacharaca Con la bacharaca Con la castigaría Yo le dañor Con la bacharaca Yo le daría La castigaría La rontera Con la bacharaca Pa' que respete La castigaría Con la bacharaca En la placita de la vieja barrera Dicen que sale, que está mi mamita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Yo seguro que no asistaría a sanarle Con lo que yo le tengo a pensar La castigaría Ay, sí, señor Con la bacharaca Se cayó el teléfono Si llegaría Todos sintieron Con la bacharaca Que se volvió Con la bacharaca Y les dolió Con la bacharaca A los que están bien Ay, se cajerían Con la bacharaca Con la bacharaca Y les dolió Con la bacharaca Y les dolió Con la bacharaca Que siga saludando A nuestro amigo Nery Pérez Hasta allá en los Estados Unidos Un saludo muy especial para él Ya que pues gracias A la invitación Estamos acá totalmente en vivo Un saludo muy especial para él Allá en los Estados Unidos Se está viendo la transmisión Dice Acompañado de una cervecita bien fría Seguimos con más Somos seguidores de CM1 Para todos ustedes Y vamos con esto Que dice Así Bienvenidos A la lente de la rodilla Se nos fue a los periquilados Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rock Sí, sí, se le puso rock Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rock Un puñetazo en el cajetelo A la lente de la rodilla Se nos fue a los periquilados Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado Ese ojo se le puso rock Sí, sí, se le puso rock Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rock Un puñetazo en el cajetelo A la lente de la rodilla Se nos fue a los periquilados Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso hinchado Ese ojo se le puso colorado Ese viejo se le puso mora, ese viejo se le puso ro, si, si, se le puso ro, un puñetazo en el cajetelo, si, si, se le puso ro, un puñetazo en el cajetelo. Música Ese viejo se le puso mora, ese viejo se le puso mora, ese viejo se le puso ro, un puñetazo en el cajetelo, si, si, se le puso ro, un puñetazo en el cajetelo. Música Ese viejo se le puso mora, ese viejo se le puso mora, ese viejo se le puso ro, si, si, se le puso ro, un puñetazo en el cajetelo. Música Música Seguimos Tomás Música, bienvenidos todos a disfrutar de la fiesta. Seguimos Tomás, somos seguidores M1, de Chapas Nueva Santa Rosa. Ahí es que les recordamos también que más adelante vamos a tener unos premios por ahí. Así es que vengase a bailar para poder participar, necesitamos que ustedes ande bailando, ande disfrutando. Saludos para Tomás Pérez, para Evel Pérez, para Luis Pérez, para Marilu Pérez. Un saludo muy especial para toda la gente que está viendo la transmisión desde Los Ángeles, California. Ahí es bonito, yo ya he ido por ahí, ahí es bonito. Un saludo muy especial para todos ellos y seguimos. Vamos un momento.